vale esta vez quiero compartirte una noticia que nos compartieron nuestra comunidad de no solo un jpg en discord era una noticia que cuando la ley me dio bastante ánimo para compartirla no resulta que warner brothers creará en este inspirados en la famosa franquicia de matrix me parece una excelente campaña de marketing al estreno de matrix resurrection bueno se alió con nifty que ya hemos escuchado antes de esta empresa famosa por crear proyectos de nifty y resulta que está desarrollando un proyecto que le permitirá a los usuarios comprar un avatar exclusivo inspirado en la famosa franquicia según lo que puede ver la intención de warner es darle a los seguidores la posibilidad de dar digamos que algo exclusivo para incorporarse en el mundo virtual de la franquicia el lanzamiento será el 30 de noviembre y serán 100 mil avatares únicos bueno el costo del lanzamiento será de 50 dólares pero ya sabemos que estos proyectos tienen arriba tienden a revalorizarse muy rápido es un supply muy fuerte 100 mil es un montón de avatares es fuerte es fuerte bueno a ver calculemos 100 mil por 50 dólares bueno 100 mil por 50 son cinco millones de dólares es interesante como campaña además le va a hacer le hacen marketing y ganan dinero tal cual mente se se gasta en ese dinero para hacer marcas más 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 para diéndolo al revés si te lo encanta matrix y la verdad es que estoy entusiasmado por ver lo que hacen espero que no que no se arruinen las franquicias que no hay una franquicia tal cual me parece de hecho el tema de los en este mes me parece que va muy de la mano con todo lo que habla matrix todo este tema del mundo virtual lo interesante lo que más me pareció interesante la propuesta es que bueno una después de la compra al parecer va a haber un sitio de internet en donde la computadora el navegador te va a pedir elegir entre una pastilla azul o una pastilla roja para definir si el avatar va a seguir soñando o va a seguir siendo parte de la matrix o se va a unir a la resistencia entonces dependiendo de tu lección pues a tu token se le desbloquearán como que funcionalidades especiales digamos que un tipo de roadmap 1.2 para aquellos que tengan el avatar me parece una propuesta muy interesante de la warner una campaña de marketing muy potente porque bueno ya con el hype con el estreno de la película que hay este ya esto como que es la cereza del pastel para que sea un una una salida épica mira Humberto te voy a hacer aquí en directo y en primicia una idea que se me acaba de ocurrir para after humanity que es nuestra colección que saldrá de aquí medio año o aún más la joya de la corona la joya de la corona wow fíjate que interesante no porque al final con after humanity nosotros queremos sacar eso 25.000 nft 5.000 de cada raza imagínate no que les dejamos escoger algo en plan imagínate que cada raza tiene un bando y la primera semana has de escoger un bando dentro de la raza o algo así es que esto es interesante porque estamos al borde de poder crear interacción no con una propiedad de la persona pero seguir creando conexiones e interacciones súper potentes sí yo creo que esto es lo interesante de los nfc los nfc de alguna manera los proyectos en nfc le dan la oportunidad a la comunidad de recibir mucho valor de interaccionar con los proyectos eso es lo súper potente imagínate en after humanity que bueno aquí vamos a aprovechar y hacer un brainstorming que tenemos nuestras razas especiales cada raza pues pertenece a facciones y si tú eliges una u otra facción pues tendrás digamos que actividades diferentes dentro de dentro de dentro del lore no te acuerdas que no el la propuesta principal de nuestro proyecto de after humanity es ir creando historias no y de ir creando todo este universo junto con la comunidad entonces que de alguna manera pues los de una raza con cierta facción pues decidan el destino de una u otra raza según la elección de la historia tienen mucho potencial o sea ya ya quiero comenzar ese proyecto paso a paso primero tenemos la colección de no son un jpg que es nuestro bebé será como el que le damos mimo de por vida y que por cierto ya queda poquito el 15 de noviembre salen y tenemos ahí bueno el hype en la comunidad es brutal estamos entusiasmados hablando con vosotros siempre y a partir de ahí es como oye nuestra filosofía en este mundo de nfc ya hemos hablado muchas veces los dos es reinvertir en crear un ecosistema muy chulo de mucho valor y aportar al ecosistema siempre que podamos no intentando dando ejemplo de cómo hacer las cosas bien y a ver dándole mucha caña al cual así es este nada va a ser una invitación abierta a que se sumen a la comunidad que hay debates muy potentes generalmente hablamos acerca de los proyectos que tenemos en mente hablamos de hacer humanity hablamos de todo lo que tenemos pensado para no sólo un jpg y bueno si más personas se suman eso le da mucho mucho más valor a la comunidad así que nada nos vemos dentro espero que puedan entrar a la comunidad que hemos llegado al final de otro vídeo de no sólo un jpg te recuerdo que ya tienes a tu disposición la web del proyecto puedes entrar y ver todo en www.nosolounjpg.com y además de tener la web también tienes el acceso a disco donde estamos ahí de fiesta hablando de ncts especulando a ver cómo van a ser los ncts humberto nos va consintiendo de vez en cuando y nos hace unas previsualizaciones de cómo van a ser así que únete en el primer comentario y en las tarjetas chau chau chau